Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Base Cúbica Inmobiliaria aquí en YouTube. La verdad me complace mostrarte esta increíble residencia ubicada en la zona de Concal. Nos encontramos en la zona de Concal en una privada de nombre Arborea. Esta casa increíble que vamos a ver el día de hoy es una casa construida en 526 metros cuadrados de terreno que tiene 13 de frente aproximadamente por 43 de fondo. Es una casa que tiene 3 recámaras, estudio que pudiera ser una cuarta recámara, aparte cuarto servicio, alberca y bastante equipada. ¿Y qué te puedo decir de esta increíble privada? Bueno, pues tenemos cerca muchos servicios, tenemos a mano todo lo que tú necesitas y estamos a menos de 12 minutos de la ciudad de Mérida de plazas comerciales como Altabrisa, etc. Si quieres más información, pues aquí te voy a dejar el mapita para que puedas ver cómo llegar hasta esta privada. Bueno, vamos a conocer ahora sí la casa, que es lo que más nos interesa, porque lo más importante es que está para entrega inmediata. Comenzamos primero con un garage techado que fácilmente te da tres vehículos, ¿verdad? Además que me encanta que todo este material que tiene es un concreto estampado con una vista hacia enfrente donde se encuentra el jardín, la puerta principal y remata visualmente con esta piedra natural que tiene en el decorativo de la fachada. Me encantó que todo este techo cubre casi toda en su totalidad el ancho de la casa. Adicional, aquí tienes como unas pérgolas con un acabado de policarbonato pues para que realmente aproveches también este espacio. Tienes el pasillo de este lado y también tienes pasillo de este lado. Está padrísima. Si te está gustando la fachada, pues imagínate allá adentro que te va a super encantar. Continuamos. Y bueno, como verás, es un garage bastante amplio, un garage que dan cuatro vehículos y lo que me encanta es que como ya estamos prendiendo aquí las lucecitas puedes ver también los decorativos de luces que tenemos en el área de jardín, en la entrada y mientras más oscuro esté, ¿verdad? Se ve todavía mucho más bonita esta casa. Bienvenido a tu próximo hogar. Y comenzamos con esta increíble entrada que tenemos en esta preciosa casa y nos recibe primero que nada, ¿verdad? Toda esta parte del recibidor, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, las escaleras que resalta porque hace un contraste con lo que viene siendo el piso. Esta escalera destaca, ¿verdad? Es un contraste y me encanta porque es un mármol llamado Brown Emperador. Ve el estampado, está increíble. Y bueno, ya empiezas a ver todo lo que viene siendo la sala y todavía sí tienes a la parte de atrás como un espacio, como si fuera comedor, pero tu comedor realmente está de este lado. Tiene sala, comedor y aparte una terraza techada y climatizada donde también puedes desayunar con la familia y convivir con la familia. Bueno, vamos a ir viendo los espacios. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este comedor que, bueno, vemos que es de ocho sillas. Está muy bien. Tienes allá la parte del mueble que para poner fotos, lo que tú necesites. Tienes en este lado, el espacio de la sala, me encantó el diseño o el interior que tienes. Por ejemplo, una sala tipo L, súper bien. No se ve amontonado ni nada. Queda muy bien a este espacio. Pasando de este lado, pues no recibe este otro comedor que ya es más como para el área de la terraza, para el área de la piscina, pero este espacio pues es climatizado, ¿verdad? Y pues aquí también tenemos prácticamente 10, para 10 personas, una familia grande, ¿verdad? Realmente este espacio. Toda la casa está completamente climatizada. Además, bueno, no te preocupes porque tienes paneles solares y aquí vas a pagar solo 50 pesos al bimestre. Estos 24 paneles solares están pensados para que dé la capacidad de todos los climas que tienes en esta propiedad. Y si te das cuenta, también tiene una película todo lo que viene siendo la cristalería exterior, para que reduzca aún más el calor y de tal manera sea más eficiente el trabajo de los climas. Vamos a la parte de acá atrás, ya que nos encontramos aquí abajo, voy a abrir acá para que conozcas este increíble patio, ¿verdad? Que en este caso ellos manejaron todo, en vez de tener jardín, ellos manejaron prácticamente tener todo piso. Y les simularon como este tipo simulado de madera de diferentes colores que tiene. Y la alberca me encantó porque la alberca, aparte de tener un tamaño muy padre, que es un tamaño aproximadamente de unos 6.50 por 4.50 metros, tienes todo veneciano en colores azules. Últimamente hemos mostrado mucho albercas de tipo chucún. En este caso, pues nos tocó este tipo de alberca que se ve bastante decente, me encantó. Y rematas visualmente con un espacio de jardín, el área de la hamaca, ¿verdad? Para relajarte tu regadera, padrísima. Y pues también tienes tus decorativos de plantas. Esta casa me encantó en este punto porque hay gente que a veces nos dicen, oye, es que tener mucho jardín, el mantenimiento y todo es demasiado. Pues todavía sí tienes un buen espacio para tener buenas plantas y disfrutar aquí en el área de la alberca. Incluso se me ocurre que aquí hagas, pues tu fiestas, ¿no? Lo que necesites las mesas alrededor de la piscina y se ve padrísima. La casa tiene un buen fondo y por eso se presta para hacer todo este tipo de cosas. Esta hamaca está buena idea, ¿no? Aquí también algo muy importante es que podemos ver la fachada interior de la casa, que también es una fachada que tiene el decorativo de piedra, tiene también el balcón tipo terraza en la planta alta, la cual corresponde a la recámara principal. O sea, ellos son los que utilizarían esa parte. Y sí, aquí puedes ver la película que es como tipo espejo que tiene la parte de la cancelería. Padrísima esta parte, el fondo muy bien. La privada, no te había comentado, tiene muchas amenidades. De todo tiene esta privada, tiene gimnasio, tiene una sala de eventos, tiene canchas de pádel, cancha de fútbol, cancha de básquet, absolutamente cancha de tenis también, de todo. Además que en temporadas como ahorita que ya estamos entrando a la parte de Día de Muertos y a la parte también de Halloween, ¿no? Pues aquí celebramos el Hanal Picham, ¿no? Pero también se celebra el Halloween. Todas las privadas ya está vestida con Halloween. Y el día 1 y 2 de noviembre, pues celebramos la parte de Hanal Picham, que también es una tradición muy bonita que hacemos aquí en Yucatán. Bueno, continuamos, ¿verdad?, con todo. Te quiero comentar que la piscina también tiene un sistema de filtrado ya incluido. Así que, bueno, ya no te tienes que preocupar de estarle mandando cada vez a limpiar. Con tu sistema de filtrado, pues ya prácticamente esa parte de trabajo ya lo tienes hecho. Y, bueno, estás en la parte de la alberca, pues primero te echas agua antes de entrar y también después de salir, ¿verdad?, de aquí te enjuagas prácticamente, te secas y ya puedes entrar a la propiedad, pues para no ensuciar ni nada la casa por dentro. En este pasillo lateral nos encontramos con un espacio de bodega. Además, en la parte del pasillo tienes un acceso directo hacia el área de servicio y la cocina. Algo muy importante, si hay una persona que tienes aquí de planta y no quieres que esté entrando directamente a tu casa o por la entrada principal, pues entra por el área de servicio. Pero, bueno, vámonos por este lado a continuar con esta propiedad. A un costado de la puerta principal tenemos el acceso hacia el estudio. Un estudio que, la verdad, podría ser hasta un cuarto de visitas, una cuarta recámara, ¿por qué no? Tiene muy buenas dimensiones. Ves acá, por ejemplo, esto es el ancho de una cama quinsai y aparte tienes el, ¿cómo sea la parte del escritorio? En este caso el mueble, pues tipo L, para ver la televisión, disfrutar y todo, ¿no? Y de este lado, pues tienes el baño de visitas, que es muy importante. Me encanta que este baño no se encuentre así casi, casi junto a donde está la sala y el comedor, pues prácticamente es privado, ¿no? Entonces, buen tamaño de baño para las visitas, está ideal. Y me encuentro en la cocina. La cocina que siempre te he dicho que es el corazón de toda la casa. Hasta aquí se hacen los mejores sazones para todas las épocas del año aquí en Yucatán. Y nos encontramos con unas mesetas, ¿verdad?, de granito. Me encantó mucho este tipo de granito. Es un granito ántico que le da unos estampados padrísimos y un poco de brillo. Y la combinación que tiene con el acabado blanco de toda la cocina queda bastante padre. Me encantó también todas las gavetas, ¿sí? Son espaciosas y de cerrado suave. Todas son lo que estoy viendo, por ejemplo, aquí está la parte de la basura, ¿no? Y todo lo que estoy viendo veo que también los cerrajes son de marca Bloom. Así que ya te había comentado en mis videos anteriores que es una excelente marca. Lo que ves, pues ya prácticamente que está pensada para esta cocina se queda como el microondas, ¿verdad? Aquí tenemos esta lavavajillas, tenemos la campana, tenemos el horno, tenemos la parrilla, tenemos el refri. Prácticamente, pues ya es parte de esta casa. Digo, el refri tiene la posibilidad de no quedarse porque sí da un espacio de otro tipo de refri a lo que tú necesites. Prácticamente está climatizada esta parte, tiene aparte su ventilador, tienes tu área de televisión, tienes espacio para poner absolutamente todo lo que tú necesites. O sea, es una cocina bastante funcional para lo que fue hecha, esto para desayunar y utilizar absolutamente todo el espacio para preparar tus alimentos. De este lado, accedes a un pasillo que te lleva, mira, aquí hay otro refrigerador para que vean. En una casa de este estilo ya lleva, no uno, dos refrigeradores porque no da el espacio, ¿no? Este, te lleva un pasillo para ir al área de servicio. Como te había comentado anteriormente, en el pasillo exterior tenemos una puerta que entra directamente hacia la cocina y el área de servicio. Es esta puerta. Entonces, esto me lleva hasta el área de servicio. Como verás, aquí tengo la lavadora y la secadora. Esos, pues, muebles no se quedan. Pero te das una idea que, pues, puedes hacer todo este lavado aquí en el interior de la casa, sin estar en el exterior de la casa. Todo para brindar, lavar, todo lo que necesitas en este espacio. Y aquí tenemos el cuarto de servicio para la persona que a lo mejor se tenga que quedar aquí en este espacio. Si quieres una persona de tiempo completo, tienes un buen espacio acá y tienes su espacio de closet y su baño. Ya está preparada para que una persona se pueda quedar a dormir aquí. Ahora sí, vamos a conocer la planta alta por estas maravillosas escaleras que ya te dije que son de mármol brown emperador, que se ven espectaculares. Además de la iluminación que tiene en todo alrededor, me encanta la forma que tiene la escalera, que se va de lo más ancho a lo más angosto, ¿verdad? Lo que hace ver que se vea padrísima. Vamos a la parte de arriba y tenemos, pues, ¿verdad? Esta piedra que nos recibe, que es el mismo decorativo que tenemos en los exteriores. Y, bueno, le da un toque padre interior, en decoración interior a esta casa. Y, bueno, pues, ya estamos en la planta alta. Aquí podrás ver toda la parte de la decoración interior que tiene, como la lámpara, la escalera, la piedra al fondo. Padrísima. Comenzamos con esta recámara secundaria. Una recámara que todas las recámaras aquí son bastante amplias. Puedes ver esta cama aquí inside, ¿verdad? Que te queda como que chica para esta recámara. Es una recámara aproximadamente que tiene 5 metros de ancho por 4.90 también de largo. O sea, una recámara de buenas dimensiones, con vista hacia la televisión y que también tiene su vestidor y su baño completo. Nos encontramos en el baño de la recámara secundaria. Como verás, es un baño bastante amplio que ya viene con su mueble, abajo el lavabo, su lavabo, el espejo que viene como empotrado en la pared y las lámparas que le da ese toque padre a esta casa, a este baño más bien. La regadera de techo y todo aquí el decorativo que tienes donde va la jabonera, pues hace un buen contraste a la casa. Y ya nos encontramos en la otra recámara, la segunda recámara secundaria y también son de las mismas dimensiones y los voy a rectificar, son 5 por 6 metros. Por eso las vendía bastante amplia. Y aquí tenemos el ejemplo de la cama aquí en Zay, que se ve chiquita en esta recámara. Un área acondicionado ya incluido, el ventilador, el área de televisión, ¿verdad? Y buena ventilación cruzada que tienes en esta casa. Aquí siempre está climatizado todo en este momento, porque pues realmente como se está, produce y produce y con el sol que está haciendo en Yucatán, pues prácticamente paga 50 pesos al trimestre. Aquí tenemos el baño. El baño también tiene su espacio de closet ya vestido completamente y es un baño similar, si no te puedo decir que es igual al que vimos ahorita en este momento, que también tiene su espacio de lavabo, su regadera de techo y buen espacio en el área de la regadera. Ahora sí, conozcamos la recámara principal, una recámara de 8 metros de ancho por 5.30 de largo. O sea, súper, súper grande esta recámara. O sea, tienes para poner todo el decorativo que tú requieras. Aquí pues se vieron más, como no le pusieron tantas cosas, pero se ve bien. Tienes una cama de King's Eye con su buena base, padrísima, y tienes ahí tus sofás en cada lado, el área de televisión. Y aparte de tener todo este espacio, tienes una terraza balcón privada para disfrutar las tardes. Ahorita que ya es el atardecer delicioso, ya entramos en otra época del año. Las del verano, la verdad, déjame decirte que las de Yucatán son de las mejores. Aunque esta no la puedo decir nada, porque sí está bien bonita igual. Pero bueno, ya no se alcanza a ver el solecito ahora que se está ocultando. Pero mira, nada más. Aquí puedes hacer una fiesta, un barbecue en la noche, en la tardecita y disfrutar. Y pues tienes el espacio acá donde está la alberca, tienes toda la vista. Además, esta privada es demasiado arboreada. Arboreada, por eso se llama arborea. O sea, tiene muchos árboles, tiene mucha vegetación, los pajaritos, todo se escucha aquí bien bonito. Y está padre vivir en este lugar y disfrutar este espacio a esta hora. Y ahora vamos a conocer el closet principal antes del baño, ¿verdad? Y bueno, como verás, es un closet de muy buen tamaño con este acabado ya de madera. Todo veo que es como madera tipo salán, o sea, eso es lo que simula. Pero es de un material, si no me equivoco, es MDF. Pero es un MDF ya especial. Como verás, el closet ya viene todo bien distribuido para pantalones, espacios para bolsas, espacios para camisas, chamarras, todos los zapatos, todo tipo de lo que tú necesites. Y el tamaño es muy bueno, la verdad. Para una recámara principal está ideal. De este lado tenemos el área del baño. Y es un baño que ya tienes un doble lavabo, que tiene su espejo y tiene su área también de la parte de abajo del lavabo, la madera. Si te das cuenta, tienes de todo tipo, cajones, ¿verdad? Para guardar. Me encantó porque a veces uno busca dónde guardar tanta chonche del baño, tus decorativos, tus maquillajes, todo lo que tú utilizas, más lo que utiliza tu pareja. Aquí tienes para guardar lo que tú necesitas. El baño también tiene una dimensión mayor. Pues también sí da para que te bañes en este caso con tu pareja en dado caso que tú requieras, ¿verdad? Y el espacio para la jabonera con el mismo decorativo que hemos visto en los otros baños. Ha sido un verdadero placer que me hayas acompañado en este increíble recorrido a esta casa ubicada aquí en la privada Arbórea en Concal, Yucatán. Una casa ideal, pensada en todos los espacios. Esta casa no se hizo para comercialmente estar vendiendo, es una casa que se hizo para alguien especial, una casa que tiene mucha calidad de materiales, que prácticamente se está vendiendo porque ya es demasiada casa, ¿no? Lo que para dos personas. Realmente es una casa para una familia, ves los comedores, familia grande y todo lo que necesitas en esos espacios. La casa está lista para entrega y toda la información te la voy a dejar aquí en la cajita de información, precios, ficha técnica, disponibilidad. Mis números de teléfono te los voy a dejar aquí para que puedas comunicarte conmigo y pedir una cita para acá. Por favor, si ves mi video, llámame a mí, no se la mandes a otra persona. Llámame a mí y yo te traigo a conocerla. Soy Yaris Arguelles, sígueme en mis redes sociales, en mi TikTok, en mi Instagram, para que veas todos los video recorridos que hago siempre. Suscríbete a este canal de Base Cubica, comenta este video, compártelo y te veo en un próximo video. ¡Hasta la próxima!